y bueno pues amigos como todos bien saben el día de hoy se implementó una nueva diamante royal en la cual nos traen como premio principal este skin masculina que lleva por nombre paquete sinfonía triunfal en lo personal a mí no me gustó y creo que muchos jugadores tampoco les estuvo gustando este skin sin embargo por aquí se las paso a notificar actualmente en otra región se encuentra disponible una diamante royal completamente diferente a la que se implementó para nuestra región de latán sin embargo pues vamos a tratar de poder conseguirla en nuestra región y si no logramos conseguirla podemos a tratar de conseguir la otra diamante royal que la verdad en lo personal me gustó demasiado y de hecho ya se la voy a estar mostrando en un momento vamos a ver si logramos conseguirla y si amigos oficialmente acabamos de conseguir la nueva diamante royal que la verdad pues equipado en el personaje que pues no es un skin que le caiga también a este personaje al igual de ello pues cabe mencionar que pues la skin está demasiado fea de hecho le daría un 5 o tal vez un 6 de 10 hagamos saber en los comentarios realmente cuánto le darían este skin lo acabamos de conseguir con un total de 50 tickets de la look royal de diamantes si no me estoy equivocando que le acabo de girar sin embargo ya por otro lado oficialmente en esta región en la cual me encuentro en este momento se encuentra disponible una diamante royal completamente diferente a la de nuestra región y de hecho para las personas que se pregunten cuál sería su contraparte sería la que actualmente tenemos dentro de los token ff que de hecho en esta región está implementado como look royal de oro si no me estoy equivocando efectivamente por aquí van a poder visualizar que esta sería la skin que actualmente tenemos como token ff en nuestra región de latán así que su contraparte sería esta que están visualizando por aquí vamos a tratar de poder conseguirla la verdad en lo personal me gustó demasiado me hubiese gustado que arena free free de nuestra región de latán también lo hubiera implementado pero lamentablemente no lo implementaron lo más probable es que más adelante lo estén implementando ya sea en una ruleta mágica o ya sea en algún otro evento web porque no creo que la vayan a estar dando totalmente gratis sin embargo de igual manera se los paso a notificar a saber si logramos conseguirla y creo que no lamentablemente no logramos conseguirla efectivamente como pueden visualizarlo pero de igual manera les voy a pasar a mostrar rápidamente cada una de las partes de este skin tenemos la parte de la camiseta que no está nada mal es un skin pues algo pasable tenemos la parte de los pantalones que creo que muchos de ustedes podrían estar combinando también tenemos la parte de los zapatos tenemos la parte de la cabeza o creo que es como una máscara como pueden visualizarlo viene con temática una liebre o un conejo como quieran llamarle y ya finalmente tenemos el cabello que la verdad en mi personal el cabello si no fue el que me gustó pero de igual manera pues este skin está mucho mejor que la diamante royal que actualmente tenemos disponible dentro de nuestra región de latán ya por otro lado también quería notificarles que como todos bien saben actualmente si nosotros nos vamos a una partida del duelo de escuadras clasificatoria o ya sea duelo de escuadras clásico normal les estaría apareciendo la siguiente información bueno como van a poder visualizar por aquí les paso a mostrar este pequeño clic que al momento de estar ingresando a la primera ronda nos muestra todos los detalles de la tabla de clasificación se podría decir del duelo de escuadras ya sea que te da la información de las habilidades de tus compañeros de escuadra o también el daño que estarían realizando como lo van a poder visualizar por aquí cabe mencionar que también nos muestra el rango en el cual se encuentran tus compañeros y junto con ello también el rango y las habilidades de tus enemigos como lo van a poder visualizar por ahí prácticamente esa es la información que actualmente podemos visualizar dentro del duelo de escuadras recordemos que en la actualización pasada eso no se encontraba disponible en br clasificatoria o ya sea clásico actualmente para clasificatoria de br ya se encuentra disponible esa nueva opción y de hecho para poder activar esta opción simplemente se van a ir a los ajustes del juego nos vamos a ir al apartado de controles si no me estoy equivocando efectivamente vamos a deslizar hacia la parte de abajo y vamos a encontrar esto que dice tabla de posiciones actualmente dentro del juego lo trae apagado simplemente nosotros tendríamos que darle en encendido y esto que dice mantener significa que si tú mantienes presionado el nombre de tus amigos te va a estar saliendo toda esa información sin embargo para que no mantengas presionado y pues esa parte simplemente le vas a dar aquí en tocar y al momento de tocar el nombre de tus compañeros de escuadra te va a estar saliendo tal información que de hecho por aquí tenemos un pequeño tutorial de la tabla de posiciones de br clasificatoria como lo van a poder visualizar por aquí vamos a esperar unos pequeños segundos a que nos cargue la imagen y si amigos oficialmente nos muestra cuál sería la función de esta pequeña opción que arena free implementó para esta no actualización rápidamente nos vamos a dirigir a una partida de br clasificatoria y es que como van a poder visualizar al momento estar ingresando a la partida dentro de la sala de espera todavía esa información no te la va a estar mostrando lo único que sí sabemos es cómo es que entonces vamos a estar viendo toda esa información actualmente dentro de la partida ya cuando estés en el avión le vas a dar clic en la parte donde se encuentran los nombres de tus compañeros de escuadra o ya sea de tu dúo le vas a dar clic y si amigos oficialmente esta sería la tabla de posiciones de br clasificatoria que la verdad en lo personal me gustó esta nueva opción que arena free fare nos está implementando ya que actualmente por aquí podemos visualizar las habilidades de tus compañeros de escuadra que llevan equipada en este momento y junto con ello las armas que tendrían bueno de momento como nos encontramos dentro del avión no podemos visualizar qué armas o qué chaleco o ya sea qué casco tienen equipado es por ello que no se visualizaba hasta el momento por aquí yo me estuve tirando en compañía de esta escuadra que de hecho estuve emparejando en aleatorio ya que pues lamentablemente no tenía ningún amigo conectado pero por ahí van a poder visualizar que se encuentran disponibles tanto las habilidades activas y junto con ello las habilidades pasivas para que ustedes lo tomen en cuenta de esta manera ustedes van a saber qué habilidades tienen tus compañeros y junto con ello por aquí vamos a ver si lo tenemos algunas armas y vamos a ver si efectivamente podemos visualizar qué armas tiene equipado tu compañero en este caso yo acabo de coger esta arma que están visualizando por aquí que creo que bueno no recuerdo qué arma es esta pero por ahí vamos a poder visualizar que el momento de darle click al nombre de tus amigos ya vamos a poder ver la información de qué armas tienen equipadas o qué armas acaban de tomar y junto con ello a qué nivel está su chaleco también cuantas paredes de glue llevan en este caso van a poder visualizar por ahí toda esa información la verdad me gustó demasiado esta noción que pues creo que muchos de ustedes les va a estar sirviendo para poder pues de esta manera saber cuánto de daño tus compañeros están realizando en la partida y si tienen algunas paredes de glue para que tú les puedas pedir como van a poder ver por aquí yo me estuve equipando algunas otras armas de hecho por aquí estaba luteando y si amigos como van a poder visualizar ya llevaba dos armas de corta distancia lamentablemente lo único que no vamos a poder visualizar serían las armas pequeñas que sería como la usp o la g18 ese tipo de armas no la vamos a poder visualizar en esta tabla de posiciones pero si vamos a poder visualizar el daño que le estaríamos realizando nuestros enemigos en este caso vamos a poder visualizar este otro pequeño clic en el cual por aquí por cierto me encontré con un enemigo y le estuve disparando y si amigos como van a poder visualizar felizmente lo puede bajar y al momento de estar visualizando mi tabla de posición ahí me mostraba que llevaba ya una kill y junto con ello más de 300 de daño que había realizado así que me parece demasiado épico ya que con esto pues vas a poder ver cuántas kills lleva tu compañero o cuánto de daño va realizando o cuántas paredes de glue tiene para que te pueda compartir la verdad me parece una opción demasiado buena lamentablemente por aquí me eliminó este enemigo que de hecho cabe mencionar que al momento de tú ser eliminado aún puedes ver también la tabla de posición pero en este caso pues las personas que fueron eliminadas como en este caso que yo fui eliminado sólo me muestra la kill y junto con ello ya no me muestra qué arma llevo equipado porque pues prácticamente ya estoy eliminado es por ello que no me muestra más la información sólo me estaría mostrando la información de mis compañeros que actualmente se encuentran vivos dentro de la partida y bueno pues amigos prácticamente esta sería la información que les traigo el día de hoy así que hagamos a ver en los comentarios si ustedes ya tenían conocimiento de cómo es que funcionaba esta nueva acción que harina freefare implementó en esta nueva actualización así que si les olvido no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su